Todavía no hay sustituto para una buena idea, dice Sampieri. Toda investigación nace de ahí. Es el primer acercamiento a la realidad que se quiere investigar. Las ideas surgen de experiencias individuales, documentos, películas, tele, radios, redes sociales, etc. Surgen de teorías, de investigadores, conversaciones con amigos y un sinfín de lugares. Luego se tiene que formalizar. Hazle preguntas y con base en ello surgirán temas y conceptos formales. Imagínate que estás en las redes sociales, como ahorita lo estás, y te das cuenta que ya llevas horas ahí y te interrumpen las tareas de tu escuela que tienes que realizar. Pregúntate entonces, ¿de qué quiero hablar? Por ejemplo, ¿qué son las redes sociales? ¿Cómo afectan al rendimiento escolar? ¿Apoyan o perjudican a una calidad educativa? Conforme más preguntas hagas, saldrán más conceptos y, obvio, el título se volverá mejor. Eso lo delimitará y acotará, es decir, lo volverá específico. Luego busca bibliografías sobre esos ejes temáticos que fueron surgiendo. Los conceptos que fueron preguntas y respuestas a esas preguntas que realizaste. Ve su relevancia, ¿de qué servirá a esta investigación? Pues ve la factibilidad, si es posible o no hacerla. Finalmente, únelo todo. Aquí te dejo un ejemplo hipotético del título. Exploración del impacto de las redes sociales en el rendimiento escolar a nivel universitario. El título tiene que ser breve. Claro, reflejar el contenido general del proyecto. Evita ambigüedades y palabras demasiado complejas. Recuerda que... ...